Lucio Manuel Mancilla, ¿curáis por la patria, tu familia y la comunidad educativa de Salto desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de consejero escolar para el cual fuiste electo? Sí, juro. ¿Queráis habilitados para que estemos amados? ¿Uráis por la patria, tu familia y la comunidad educativa de Salto desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de consejero escolar para el cual fuiste electo? Sí, juro. ¿Queráis habilitados para crecer nuestro mandato? Claudia Elena Vidal, ¿juráis por la patria, tu familia y la comunidad educativa de Salto desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de consejero escolar para el cual fuiste electo? Sí, juro. Sí, juro. ¿Queráis habilitados para crecer nuestro mandato? Los consejeros Franco Laino y Gila Paragamba hacen entrega a los consejeros entrantes, presidentes, secretarios y tesoreras de los certificados de la Junta Electoral. Gracias. 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 Claudia Vidal. Sonia Arimai.